Música Y esta temática que tiene que ver con lo que va a suceder este año en Río de Canello El Mundial de Fútbol 2014 Maravilloso vestuario El Tango Lo que tiene que ver con nuestra música, patrimonio cultural ante la UNESCO Aldana Perra, reina de la ciudad, abre la escuadra representativa de Argentina Mónica Lobos, es el traje de fantasía de Argentina Arriba Argentina Plumas, piedras, estras Coloridos, telas impecables que se van reciclando Año, año Ya es un clásico con distintos temas Año, año 2014 La Escuela de Francia presente Con Flavia Ogier Música 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 En el Crazy Course, en el Lido de París. San Carlos colegados en este 21-2014 de los Corsos. 400 metros repletos de gente. Qué alegría recibir en San Carlos gente de todos los puntos de la provincia para que vivan como son los carnavales, de manera libre y gratuita. Francia, que aquí tiene lo suyo, con los taboyanos también. Allí va Argentina, le sigue la puerta a la francha. Y se viene España. Bienvenido a España, con el ritmo de Castanuelas. ¡Balba, balba, balba! ¡Balba, balba! ¡Balba, balba! ¡Suscríbete al canal! ¡Con toda la gracia, otro de los países! ¡Brasil! ¡Suscríbete al canal! ¡Los trajes de esta escuela representan las mulatas, los mulatos y los colores típicos de la bandera brasileña! ¡Amarilla y verde! ¡La verde y la amarilla! ¡Color! ¡Alegría!